Es así como nos envía el vecino Vicente Vázquez, nos envía un caso que tiene también que ver con la parte financiera. Él pregunta si una junta de condominio puede decidir gastar el dinero recaudado en otra reparación o en otra obra distente a la que fue aprobada por la comunidad de copropietarios. Esa es la inquietud que tiene Vicente Vázquez. Y fíjate Vicente que la ley de propiedad horizontal no señala ninguna disposición que nos oriente qué hacer en este caso. Y vale la pena recordar que la capacidad de reglamentar que tienen las comunidades que viven en propiedad horizontal es muy amplia y es la oportunidad estupenda para que una comunidad realice un reglamento de la aprobación de estas obras. Si nosotros llevásemos este caso al ámbito administrativo, pudiéramos decir que hay desviación de fondos, que hay malbertación, pero en este caso concreto no conocemos las coordenadas exactas, pero creo que en principio hay que respetar la voluntad de los copropietarios. Cuando se les invita a los copropietarios a deliberar y a decidir sobre un tema con un presupuesto, unos recursos, y que seguramente de ahí saldrá una cuota especial, extraordinaria para cubrir ese fondo, crear ese fondo, y le dan un destino diferente, estarían ahí respetando la voluntad de los propietarios que se reunieron bien en asamblea o lo hicieron a través de la carta de consulta. Entonces lo mínimo que merecen es una explicación de qué fue lo que ocurrió. Además de eso, que esto pudiera dar lugar a la destitución de los miembros de la Junta del Condominio o el administrador, si fue quien lo hizo, si no dio cuenta del destino de este destino de uso o el cambio del destino de lo que fue aprobado por los copropietarios. Y siempre hay la posibilidad de que un grupo de propietarios interesados solicite una convocatoria que es obligatoria cuando es solicitada por al menos un tercio de la totalidad del valor atrevido al inmueble, un tercio de todos los propietarios en alícuota. Es obligatoria, pero también vale la pena que así no tengan el tercio, que realicen la solicitud para que se les pueda rendir cuenta. Y si hay negativa de todas estas diligencias que puedan hacer, siempre queda a salvo el juicio de rendición de cuentas. Pero yo creo que con una llamada de atención a la Junta del Condominio o al administrador y sobre todo a los vecinos a los cuales se les construyó la decisión puede ser suficiente para que podamos entender qué pasa. A lo mejor la explicación es muy válida, pero metemos el rol de no comunicar. Y como decimos siempre en materia de condominio es que lo que no se comunica no exige. Elías, no sé si estás por ahí y puedes agregar algo adicional a esto que estamos conversando. Sí, aquí estamos y justamente me quería detener en esa frase tan característica, Tibaire, de la acción educativa pedagógica de la Escuela de Vecinos de Venezuela. Lo que no se comunica no existe, ¿no? Y eso, recordar a los miembros de la Junta que nosotros tenemos como que dos grandes brazos cuando hablamos de la comunicación, de la información. Hay un primer brazo, el brazo derecho, que es el brazo tradicional, el de toda la vida, que es una llamada telefónica por el 0212 en el caso del Código de Caracas, es decir, por el viejo Cantebé, ¿no? O es un mensajito de texto que ya eso lo teníamos incorporado a nuestra manera de comunicarnos. También es la cartelera, también es el afiche, también es el poder hacer un pequeño volante para dejarlo en los parabrisas de los vehículos o colocarlo en los buzones. Que esos medios de comunicación, especialmente la cartelera, sigue teniendo vigencia o el afiche en el vidrio, en el espejo, mejor dicho, del ascensor, sigue teniendo sentido utilizarlo, apelar a ellos. Es relativamente económico el hacer solamente dos impresiones para el ascensor par y el ascensor impar de una manera sencilla. Y luego tenemos la mano izquierda, es este inmenso universo de oportunidades que podemos tener. Fíjate, Tibaire, que con esta nueva aplicación, que en este momento es una tendencia viralizada, hasta ya en el próximo mes de marzo probablemente sea de libre acceso, pero hasta ahora es solamente por invitación, por esta aplicación que se llama Clubhouse. Clubhouse, bueno, es solo de audios, ¿no? Así como hay otras que son solo de videos y tal, no sé qué, o solamente textos y fotografías. Pues en este caso es solamente audios y tú puedes hacer un salón y tú puedes hacer en Clubhouse una muy buena reunión informativa, más bien reunión de consulta, de intercambio. La puedes hacer por Clubhouse que consume muy poco internet porque es solamente el tema del audio, no tiene ese atractor que tiene el zoom, que tenemos las imágenes, pero por supuesto es mucho más costoso a la hora de invertir el internet. Así que lo que, muy bien dicho, Tibaire, lo que no se comunica no existe y nosotros en el condominio tenemos muchas herramientas.